¿Qué tal amigos? ¿Cómo van? ¡Alcibe! ¿Con la de que sí? Bueno Esta es la parte que vamos a presentar a mis amigos ya hace muchos años más que campaneras somos de hermano acá en la tumbadora mi amigo ¡Claudio! ¡Claudio! Nos tenemos allá atrás a mi amigo Ezequiel en piano es la guitarra mi sangre es mi hijo él toca con los muertos y al canado ahora se los pedimos prestados él toca el bajo con los muertos ahora está tocando la viola Martín Rivero acá lo tengo acá en el bajo el que toca el bajo el que toca el bajo el que toca el bajo Josélo le gusta que lo aplaudan soltero y con apuro acá en mi izquierda acá viene otro compañero y hermano de la música mi amigo Javi y su cuarteto a full un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso para Javi acá en la batería el monstruo tenemos al monstruo a Milton en batería en el huido y locución tenemos a Pablito un aplauso para él también y atrás mío él es el terror de las mujeres no debía títeres con cabeza primer teclado arreglos Leo también le gusta que lo aplaudan es hermoso también y bueno quien le salga al servidor de todos ustedes Gabriel queremos agradecerle a Sergio por convocarnos la segunda vez que venimos la verdad que estamos contentos de participar en tu lugar en tu casa porque esta es tu casa me imagino que vivís más que en tu casa vivís más acá que en tu casa y a todos bueno voy a hablar lo dejé para lo último porque son lo más importante sin ustedes la verdad que no somos nada ni nadie gracias por escucharnos por aplaudirnos por bailar por aguantarnos por todo lo hacemos con mucho cariño amamos la música y bueno vamos a vamos a ir todavía no todavía hay cuerda para el rato así que vamos a seguir con el show con esto que dice más o menos así